muy bien mire pues muy buenos días nuevamente estamos este estudiando ahora pero ahora vamos a estudiar el valor de que materia estándar del nombre de las para shot de esta semana vamos a comenzar con la con balak la cual ya sabemos que la letra bet tiene un valor estándar número 2 y luego después tenemos la letra lamed con el valor estándar 30 o número 30 después tenemos la letra caf con el valor de que materia estándar de 100 entonces aquí sumamos 100 más 30 más 2 nos da un total de que materia estándar de 132 mucha gente lo que hace aquí es que reduce este número es decir que se suma 1 más 3 más 2 equivale a 6 y ahí ya se puede dar una interpretación del valor estándar reducido del nombre de balak sería 6 y el número 6 equivale a una letra bab o a la letra bab y la letra bab está relacionada con el hombre pero el hombre caído en este caso el hombre caído quien es balak el rey de moab que quiere maldecir a los hijos de israel y mire la palabra que da un total de que materia estándar 132 también se puede usar esta este método que se llama como temura o permutación es decir que se utilizan las mismas letras con diferentes vocales y acomodadas en diferente posición en este caso la letra lamed la cual es la letra central el nombre de balak aparece en la primera letra la letra kof que era la última aparece en medio y la letra bet que era la primera va a aparecer al final es decir que se reacomodan las letras para formar esta palabra que dice la kof la kof perdón aquí le puse una bet pero a una una f pero es una b es la kof con b la kof y la kof significa maldecir es decir que en en las letras del nombre del personaje balak estaba el poder o la intención de maldecir pero no maldecir a cualquiera sino maldecir al pueblo de israel pero recuerde que israel está protegido con la promesa de maldecir al que te maldiga y bendecir al que te bendiga entonces aquí está muy interesante cómo mirar que si reacomoda las letras o reacomoda la energía a el lado positivo de este personaje llamado balak se encuentra la palabra maldecir que tremendo verdad y la forma escrita cómo se escriben las letras si recuerda cómo se escriben las letras las letras de esta para allá se escriben así mire samek entonces se suma el valor de cada letra en hebreo esto es el método que se conoce como método de gematría expandida es decir que la letra kof en su valor expandido es 186 la letra lamed en su valor expandido es 74 la letra bet en su valor expandido es 412 y 412 nos va a dar una suma total de 672 en gematría expandida es decir cuando se abre la letra se puede obtener el valor de 672 en lugar de el estándar son métodos este es el estándar este es el reducido y este es el expandido si entonces una frase con el valor de gematría 672 es esta de aquí mire que se dice o se lee betoj sadikim y betoj sadikim quiere decir aquí está su fonética mire betoj sadikim que quiere decir en medio de los justos es decir que balak quería echar una maldición en medio del campamento justo del campamento de los sadikim el cual es el pueblo de israel y como ya lo decía anteriormente aquel que trata de maldecir a él va a ser maldecido no porque así sea sino porque el creador creador mismo así lo estableció entonces aquí le dejo esta información esperándole sea de ayuda y que les sea útil en sus estudios shalom shalom